Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo Parece que todo comenzará en breves instantes Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro Les habla Carlos Martínez, bien acompañado con una persona que lo sabe todo sobre fútbol Julio Maldonado Maldini En efecto Carlos, ya se respira fútbol, ya se respira, no veo la hora de que empiece a rodar la pelota Vamos a ver que once han decidido alinear los técnicos Comienza el encuentro Balón raso al hueco El centro es despejado No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno Prueba el pase al hueco con toda la intención Consigue salir Un balón largo buscando amplitud Intenta colar ese balón Intenta superar la defensa por bajo La desliza a través de la defensa Vaya, lo han pillado fuera de juego Hay que ser muy valiente, pero muy valiente Para jugar con la defensa tan arriba Revela una cosa importante, que es actitud ofensiva El portero la manda lejos Juega hacia la banda derecha Y ahí llega el pase Intenta superar la defensa por bajo Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta Y eso va a parar justo al medio Gol, 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 gol Midió el pase al milímetro El control fue perfecto Y la definición del libro Se han puesto por delante a las primeras de cambio Ahora que han marcado Tendrán que seguir buscando la meta rival Para matar el partido ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota La defensa rechaza el balón ¡Balón templado! Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto Y abre la banda Aprovecha el hueco en la banda El Girona trata de crear juego Busca una fisura en la línea defensiva ¡Sí señor! ¡Qué bien salió al corte! Eso es saque lateral Un pase realmente fuerte hacia arriba Prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Menudo disparo! ¡Qué gran parada señores! Hombre no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro Pelotazo en largo ¡Balón por alto entre líneas! Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Intenta colar ese balón Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario ¡Lanzamiento de falta para el Girona! ¡La cuelga rápido! ¡Balón raso al hueco! ¡Ese balón va a bajar con nieve! ¡Con entrada dura! ¡Limpia! ¡Limpia! 30 minutos de partido en la primera parte Sacarán desde la línea Prueba el pase al hueco con toda la línea ¡Limpia! 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 con toda la intención, sale de la presión, sí, 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 está dentro y no hay vuelta atrás, el gol sube al Luminoso, amplían la diferencia a dos goles. Señores, este equipo sabe jugar muy bien al fútbol y marcar goles, hacen bien las dos cosas, el Tiquitaca ha conseguido sacar los colores a el Tenerife. Ahora deben remontar dos goles. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Pase a la banda izquierda. Busca una fisura en la línea defensiva. Intenta superar la defensa por bajo. Posición correcta. Parece que sí, que hay contacto. Gran disparo, pero sin suerte. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado. Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora. Es una pesadilla para cualquier defensa, es una pesadilla. Tú nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. La ponen en busca de un rematador. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Consigue salir. ¡Qué buen control! Le van a amonestar por esa falta. Yo apostaría porque puede marcar desde ahí. Si marcan, quizás sea definitiva la ventaja. Ha buscado un disparo con efecto. La pone en largo. Intenta colar ese balón. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. El árbitro acaba de pizar. Y señala el camino de los vestuarios. 2 a 0 es el resultado que impera en el electrónico. Vamos con el segundo tiempo. ¡Vamos con el segundo tiempo! Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. Intentó la jugada individual. Pero sin éxito. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Suma y sigue! La brecha es ya de tres goles. Que dejan casi sentenciado el encuentro. Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase. Y consigue su segundo chicharrito. Vemos movimiento en el banquillo. Señal inequívoca de que va a producirse una sustitución. El partido prosigue con el marcador de 3-0. ¡Abre el campo! La pone desde lejos. Balón raso al hueco. Para desesperación de su rival. ¡El balón ha entrado! ¡Gol! ¡Han recuperado un gol! Si tocas tan mal la pelota en la zona de creación, al final lo acabas pagando siempre. Se ha dado cuenta de ese mal pase. Ha entrado muy bien al corte y ha salido con una exhalación hasta la portería contraria. Perfecto. Esto es lo que se llama ir y besar el santo. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? ¡Gol, gol, gol, gol! Vuelven a la carga con una desventaja ahora de dos tantos. Buen balón al área. Mete bien el pie y lo roba. Le tocan y consigue sacar un libre directo. ¡Oh, por qué poco! ¡Oh, por qué poco! ¡Oh, por qué poco! El árbitro pita. Supongo que falta. Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. Los jugadores protestan airadamente, pero el árbitro tampoco parece muy por la labor. Ocasión de falta. Un lanzamiento directo va a ser complicado porque hay muy poquito ángulo. El disparo iba como un obús. Sale de la presión. El portero se lamenta, pero de poco le sirve. ¡Ha sido gol! Ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esas ocasiones. La ventaja ahora es de tres goles. ¡Fuelta! ¡Fuelta! Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. Advertencia verbal para la próxima, Cuidadín. La pone arriba rápidamente. Recibe el balón. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Muy buen despeje y además muy largo. El Girona trata de buscar esa chispa. El portero se hace con ella. Balón largo del portero. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado, pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. La envía al área. ¡Pase genial! Un jugador espera para saltar al campo en cuanto el árbitro autorice el relevo. La desliza a través de la defensa. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Optan por retrasar esa pelota. ¡Parece que sí que hay contacto! ¡Qué buen corte! ¡Rápido, limpio! ¡Pocos! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡El portero la manda lejos! ¡La afición tiene que estar que trina! ¡Parece que estaban jugando al fútbol sin portería! ¡Semejante atracón de balón! ¡Para nada! ¡Ha entrado destiempo! ¡Y le pitan falta! ¡El árbitro decide no sancionarlo con calculina! ¡Lo podría haber hecho perfectamente! ¡Parece! ¡Sacarán la falta desde una posición muy escorada! ¿Buscará rematador o se la jugará? ¡Demasiado alto! Desde esa posición es muy difícil marcar, pero no ha hecho mal al intentarlo. ¡Mitchell! ¡Será el primer saque de esquina! ¡Cielta para rematar! No era mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno. ¡Scuari! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! Sí, está disculpándose por lo bajini. Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie. Y menos a un compañero. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Ocasión de disparo! ¡Aquí va un centro! ¡Consigue evitar el centro! ¡Nadie consigue llegar a ese envío! ¡La desliza a través de la defensa! ¡No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! ¡Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad que era imposible llegar! ¡Consigue impo... ¡Sí! ¡Eso es falta! ¡El árbitro tiene mucha paciencia! ¡Lo deja simplemente en una charla! ¡Busca destino! ¡Busca destino! ¡A ver ese disparo! ¡Eso está muy lejos! ¡Vamos! ¡Mitchell! ¡Eso es saque lateral! ¡Eso es saque lateral! ¡Lanza un tiro raso! Squally ha visto muy bien ese pase en profundidad pero le ha faltado un poco para armar el disparo ¡Disparo lejano pero sin precisión! Jores opciones que un disparo desde ahí pero no ha hecho mal intentarlo La pone en busca de un rematador Intenta colar ese balón ¡La tiene! Y consiguen despejar Si se van a quedar tanto tiempo en esa parte del campo que planten unos tomates porque es lo único que se van a llevar de ahí ¡Mitchell! ¡Balon raso al hueco! ¡Consiguen despejar! Bernardo Prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Oportunidad de nuevo! ¡Acaba de demostrar por qué está en el campo! ¡Gol! Hoy en estado concentrados Implacables y letales Es un auténtico depredador del área Hombre hay que reconocer que ha tenido suerte Ha jugado a la lotería esta semana seguro porque el balón sale rechazado y él se echa encima para marcar Sin duda la diferencia se antoja insalvable La ha dirigido de maravilla Busca la forma de pasar Busca la forma de pasar La huelga rápido Se lanza con todo y la corta bien Un balón largo buscando amplitud Busca una fisura en la línea defensiva El peligro estaba rondando pero ahí estaba él para cortarlo La falta ha sido clara Balón largo del portero Balón largo del portero Para cortar ese balón Balón raso al hueco La ha dirigido de maravilla Sia presta el disparo El sexto a esta Y aquí está El pitido final Defensivamente fueron poesía El marcaje excelente Los delanteros ayudaron en las coberturas Y el centro del campo Fue una exhibición de creatividad Gol tempranero El gol tempranero siempre suele ser decisivo Y les ha puesto el partido de cara En ese momento Antes de terminar Quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini Por sus comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!